Que respiras, siento como la mañana se levanta Que se lo ven a la tierra, vuestro nombre se ha lavado Ahora siempre se ha lavado, mi Jesús se ha preventado Que se lo ven a la tierra, vuestro nombre se ha lavado Que se lo ven a la tierra, vuestro nombre se ha lavado Que se lo ven a la tierra, vuestro nombre se ha lavado En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de estar, amén Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo Debido al cierre de los templos católicos y con el fin de transmitir el mensaje de fe y esperanza Este domingo sacerdotes y colaboradores de la parroquia San Isidro Labrador Se trasladaron a diferentes comunidades con el Santísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!